A la primera entrevista de nuestro programa de hoy, a recibir a nuestro primer invitado de hoy, les hablábamos al principio del programa sobre la posibilidad de que el actual presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, sea candidato a la presidencia del Frente Amplio. Una situación que, bueno, o una, mejor dicho, propuesta que se conoció en los últimos días. El propio Pereira ya habló de que sería un honor, pero que todavía no hay una confirmación oficial, una propuesta formal por parte de la coalición de izquierdas. Y, bueno, ayer surgieron novedades en la interna del movimiento sindical con una reunión que hubo para plantearle a Fernando Pereira algunas posturas que tienen que ver con esta posibilidad y que un poco se mezcle la campaña del Frente Amplio con la interna sindical. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con el propio Fernando Pereira, que nos acompaña una vez más en nuestro programa. Bienvenido, Pereira. Gracias por acompañarnos. Buen día. Un placer. Solo quisiera hacer una aclaración. Como una política del programa, yo tengo que estar de tapabocas. Pero tengo efectos post-Covid que me limitan mucho con el tapabocas. Bueno, cualquier cosa... Lo aclaré con la producción. Me pidieron que igual entrara, pero me limita mucho tener oraciones largas. Capaz que para el programa es mejor, pero para mí no. ¿Efectos post-Covid porque tuvo una enfermedad y le han creado secuelas? Sí. ¿Le cuesta respirar a veces? Cuesta hablar. Si no hablo, estoy hora. ¿Y hace cuánto fue que tuvo...? Tres meses, pero estoy en tratamiento. Estoy tratándome. Claro. Bueno, por supuesto que no queremos que sea vivo, así que cualquier cosa se lo baja. Tranquilo. No queremos que se ahogue al aire ni que lo pase mal, obviamente. No es que sea mejor para el programa. Es un tema de protocolo del canal que los visitantes... No, entiendo, entiendo. Pero aclaro por las dudas que me quede sin... No, no, está bien. No, no. No, tranquilo. Porque los estudiantes creen que haga silencio. Aparte, hacemos una carambola terrible. Dejamos sin presidente al PIN-CNT y sin futuro presidente al Frente Amplio. Bueno, está difícil matarme, ¿no? Así tan fácil no es. Pero, mira, yo lo decía al principio y ya para comenzar a conversar. Ayer, bueno, mantuvieron esta reunión en la interna del PIN-CNT en la cual algunos integrantes de gremios, de sindicatos, en particular, por ejemplo, COF, o las Federaciones Funcionadas de Salud Pública, le plantearon la posibilidad de que deje su cargo de manera temporal o con una licencia o que directamente deje el cargo del presidente del PIN-CNT mientras está debatiendo la posibilidad de que sea candidato al Frente Amplio para no entorpecerle la actividad sindical o alterar la imagen del PIN-CNT o generar algún tipo de situación confusa en medio de toda esta discusión o por lo menos este debate de posturas sobre quién tiene que ser candidato a la coalición de izquierdas. ¿Qué piensa de esto? Su sector en particular en el PIN-CNT de articulación ya manifestó, según hoy publican los medios, que no sería necesario que usted dejara su cargo. ¿Usted qué opina y qué es lo que tiene pensado hacer? No, que de la misma corriente Richard Rees me pidió que me quedara hasta que finalizara mi mandato y otros que renunciara. De la propia FOEB. Claro, que capaz que se tendrían que reunir para ver cuál es la posición porque si no puedo quedar estudiando ambas, ambas razonables, me inclino bastante más por la posición que ha sostenido Richard. Me eligieron hasta el 5 de noviembre. Ese día debería ser el día que diera el paso al costado o el día que me postularan. Porque no puede ser que yo renuncie porque alguien me proponga como candidato. Porque ya tendría que haber renunciado en estos 15 años 10 veces. Y no lo hice. Bueno, algunas fueron más públicas, otras menos públicas, pero los ofrecimientos existieron. Entonces, el estatuto del PICENET es bastante claro que los militantes sindicales, los dirigentes sindicales pueden hacer política. Lo que no pueden es usar al PICENET, a su estructura, a su logo para hacer política. ¿Y yo dónde lo he hecho? Yo, en verdad, lo que he hecho es contestado educadamente a los periodistas. Podría haberle dicho a todos los periodistas no voy a hacer ninguna declaración, pero no ha sido mi estilo en 30 años. Siempre he contestado en los temas delicados y en los temas fáciles. Entonces, esta no fue la excepción. Hay propuestas, contesté a esas preguntas, y eso no puede ser lo que me saque de la lucha por presupuestos, de la lucha por salarios, de un gran paro general del 15, de la lucha por derogar la LUC. No pueden ser esos argumentos. En todo caso, si hay una postulación concreta de un candidato, entonces ahí tendría que pedir una licencia o renunciar al cargo. Hoy no es el momento. En ese sentido, ¿cómo se toma el comunicado del MPP de los últimos días? ¿No es poner sobre la mesa formalmente tu nombre? Pero si mañana vos me apoyás, espero que sí. Hace una declaración que dice Batalla Apoya Pereira. ¿Y yo qué tengo que ver? Batalla de periodistas. Sí. Y el presidente del Sudre también. Y un día pasó a ser presidente del Sudre. Por su vocación, quizás. Pero bueno, ahora está siendo funcional. Sería el mismo caso. Si a mí me eligieran en otro cargo, yo dejaría de ser dirigente sindical. No dejaría de ser trabajador ni perteneciente permanente en cuerpo y alma al movimiento sindical al que le he dado todos mis años de vida. Todos. De los 20 años para acá. Ahora, citaba a Reed recién, pero Reed manifestaba también que no le convencía la situación creada. Pero eso es su opinión. Por eso. La opinión de mi madre parecía a la de Reed. Y eso son dos opiniones que yo voy a valorar de la misma manera. Pero es su opinión personal. Está bien, pero como lo citaba a favor de... No, no. Yo digo en qué momento debería... Él dice claramente. No comparto que lo hayan propuesto porque finalmente desvisten un santo para mentir otro. Que es una cosa que se siente... Porque genera confusiones, dice. Que en mucha gente... Mire, Pepe Delías fue candidato a vicepresidente de la República en este país. Y terminó la campaña y volvió a ser presidente del PINCNT. Y nadie tenía confusión. Pepe Delías era el presidente de la CNT. Entonces las confusiones las generan los medios, la noticia. ¿Quién soy yo hoy? El presidente del PINCNT. Y no me distraigo ni un minuto. ¿Usted me sigue la agenda esta semana o la semana pasada? igual el caso. ¿Eh? Es cierto, hay un punto a su favor ahí en la candidatura de Pepe Delías, pero me parece un poco distinto también. Sobre todo porque el Frente Amplio en aquel momento no iba a ganar, no podía ganar. Y ahora el Frente Amplio ha estado en el poder, puede volver al poder rápidamente, tiene parcelas de poder en tendencias importantes donde hay sindicatos que, por ejemplo, mañana puede haber un conflicto en Adyom y escalar en el enfrentamiento con el gobierno municipal de Montevideo o en Salto o en Canelones. Y ahí usted estaría un poco, me parece a mí, ¿no? No se enoje, pero los dos lados deteniendo que el Frente Amplio no. Hoy está en un lado, pero lo están proponiendo... Hoy estoy en un lado y si me voy al otro lado voy a ser dirigente del otro lado. Eso no quiere decir que uno se pueda desprender de sus convicciones. Pero Vladimir Turian, que fue diputado y volvió a la banca, si quieren les ha... Ha habido varios casos... Desgasto el programa entero dándoles ejemplo. Si me dejan... Desgasto el programa entero de todas las corrientes. Es más, a Pepe Elías lo acompañó Richard Rie en esa campaña. Sí, pero usted habla de que la confusión viene por el lado de... Tenemos que ser coherentes en esto, ¿no? Está bien, pero usted habla de que la confusión viene por el lado, por ejemplo, de los medios o de cómo se da la noticia. Pero, por ejemplo, la corriente en lucha, ayer le plantearon a usted... Ya te dije, la corriente en lucha me planteó dos cosas. Está bien, pero corríjame si me equivoco. Yo soy jugar como los maravaristas, vos decime qué hago. Pero a usted le dijeron que, por ejemplo, que cuando lo apoyan desde el Frente Amplio lo nombran como presidente del PIT-CNT y que eso puede ser violatorio del estatuto del PIT-CNT, del artículo 49. ¿Qué puedo hacer sobre cómo me nombran los demás? No, pero está bien, pero lo que le planteo es eso, lo que le plantean de esa corriente. Yo puedo medir mi actitud. Mi actitud no violó el artículo 49 ni un minuto. Pero está bien, pero usted no ve que se genera una confusión cuando desde el Frente Amplio lo nombran de una forma para empezarlo. Sería muy fácil sacar un presidente del PIT-CNT si alguien solo lo menciona como candidato. Muy fácil. Y desde ese punto de vista... Y desde ese facilismo yo no voy a entrar. Yo entiendo que la política tiene estas cosas, las admito, las escucho y las respeto. Luego voy a seguir siendo presidente del PIT-CNT hasta que la gente me saque. ¿Cree que eso puede ser parte de lo que está en juego ahora? ¿Que alguien lo nombre para sacarlo? No, 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 no creo en esas cosas tan sofisticadas. A veces pasa. A veces pasa. No creo que la CIA me esté siguiendo todo el día. No, no creo. En tantos fantasmas no creo. Si creyera no, le daría bola porque no podés vivir. Si vos pensás que tenés el teléfono intervenido, que alguien te sigue, no podés vivir. Y el que me sigue a mí además debe tener un aburrimiento si le tocó a alguien. Terrible. Voy de la central a mi casa, salgo al interior, vuelvo, voy al teatro, bueno, aprenderá algo de teatro, pero después renuncia por aburrimiento. Todavía no tomó una decisión usted sobre la posibilidad de la vida. Cuando la tome, ahí sí, yo podría estar, podría, no es que tenga que estar porque yo puedo hacer actividad política. Lo que no puedo es compartir dos cargos. Pero, ¿qué le falta? En Uruguay no se puede y por suerte no se puede. En Argentina tienen una tarjeta que dice presidente del sindicato tal, senador de la república. En México, senador y otros. En Argentina el presidente de la república hace campaña política. Por eso, lo que te digo es, en Uruguay no se puede. El problema es que yo comparto lo que hace Uruguay. ¿Está bien? Entonces, en un caso fuera candidato... ¿Qué sería el planteo? Primero, hay dos cosas, ¿no? ¿Qué sería el planteo formal que está esperando entonces para dar ese paso, tomar esa decisión? ¿Y también en qué medida no hay conversaciones previas que abonaron el terreno para que los grupos salgan a proponer su nombre? Porque no es que se les ocurre a ellos, tiran el nombre al boleo. Me imagino que hubo un ámbito de negociación previa para ver por lo menos las condiciones que tenían que darse para que se maneje públicamente su nombre. Conoceráis al árbol por su fruto. Si vos vas a la sede del PICNT, hoy, ahora, y yo me quedo acá, y los que están todo el día son los funcionarios, preguntá cuántas horas dedico al PICNT en el medio de este barullo. Todas las del día. Todas. Y algunas de la noche. Sobre comisión, referéndum, ayer, no antes de ayer, estuve hasta las 9 y media de la noche. Entonces, digamos, si alguien dice no cumplí la tarea del presidente, no, no me voy a perder del eje. Mi tiempo ahora es la pelea contra la LUC y es conseguir una nueva mayoría para derogar la LUC, un gran paro general el 15 de septiembre, y luego, si esta propuesta surge como un consenso muy amplio, la analizaré y daré una respuesta concreta. No es que no hayan hablado conmigo, porque obviamente han hablado. El problema es que hay un conjunto de condiciones que hay que ver si el Frente Amplio está dispuesto a aceptar o no. Entonces, el conjunto de condiciones va más allá del planteo formal de algún sector. Es que usted entienda que las cantidades de sectores que se vuelcan con simpatía por su candidatura sea lo suficientemente grande. Muy bien. No es un tema de propuestas formales. No, también la paridad, también la renovación generacional. En cuanto a los sectores tenemos un abanico bastante grande. El MPP ya dijo públicamente, ayer hablamos con el Partido Comunista, puntualmente con Juan Castillo, que decía que van a resolver el domingo, pero que todo indica, todo va hacia el apoyo. O sea, ya hay dos de los grandes, MPP y Partido Comunista. Algunos de los sectores más chicos también, la vertiente artiguista, seguro, posiblemente Plataforma. Quedaría el Partido Socialista que por ahora mantiene el apoyo a Sibila, pero hay que ver. O sea, parece que el consenso está bastante extendido. Bueno, a vos te gusta el baile y a mí también. Lo único, yo bailaba muy mal. No hay que ir más rápido que la música. El parece que no es igual a que. Sí. Cuando todo esto suceda y en vez de parecer sea, ahí lo voy a analizar. Por titulares de diario, no. No, no, pero es información. No son titulares de diario, es información. Yo me informo, no por ustedes porque los deje de ver, pero me informo por los medios. Es cierto. Siempre es lo mismo. Me encanta decir lo mismo siempre. La verdad. No, no, pero no es titular de diario, es información que todos manejamos y vos también. Sí, hay una cantidad de medios que dan una cantidad de información. Otros lo están analizando. Cuando termine este proceso, que yo no tengo ningún apuro, va a haber una propuesta concreta y ahí la voy a analizar. Antes no. Ahora. Antes de ir más rápido de la música y si bailás muy rápido te caes. ¿Tienen que estar todos los sectores apoyándolo en el frente amplio? No, todos no. Yo no creo en las unanimidades, creo en amplios consensos. No he aplicado otra frase que esa. Entonces, ¿qué es lo que falta? Porque acá hay amplios consensos. ¿Qué es lo que falta? Que le hagan una propuesta formal y negocien las condiciones que usted está mencionando. Que los organismos definan. Si vos me decís, el domingo va a funcionar el Comité Central, va a funcionar el Comité Central. El domingo va a resolver la Asamblea Uruguay, va a resolver la Asamblea. No lo va a resolver el sábado, ni el viernes, ni el jueves. Lo va a resolver el día que resolvió. Antes de eso, yo no tengo ninguna propuesta arriba de la mesa, más que algunas conversaciones. O sea, faltarían más. O sea, habría que coleccionar algunas. Bueno, y ver si esta forma, estas cosas que estoy presentando son aceptadas o no. O sea, esto que estás diciendo, por ejemplo, el tema de la paridad. Sí, tenemos que... Pero tiene que ir a una paridad los programas de televisión y tienen que ir a una paridad las cámaras empresariales y tienen que ir a la paridad. No puede ser que haya mitad y mitad y cuando miremos las cosas nos levantemos y nos parezca que es normal que haya cuatro varones y una mujer. No es normal. ¿Te parece que no te lo lleven en el Frente Amplio eso? No, yo pienso que sí, pero no más rápido que la música. Pienso que sí. Pero vos decías, no hay ningún apuro. Sin embargo, el PIT CNT también está... No, no dije, no hay ningún apuro. No puedo ir más rápido que la música. No, habías dicho también, no tengo ningún apuro, lo dijiste. Sí, porque no puedo apurar porque no son decisiones mías. Si vos me dijeran, mañana yo puedo resolver todo. Nunca pude resolver todo. Pero lo que es cierto, lo que es cierto es que el PIT CNT también tiene que renovar sus autoridades y entonces hay que ver si se puede pensar en un abanico de alianzas que involucre el nombre de Fernando Pereira en las nuevas autoridades o coordinadores del PIT CNT. Habría que ver cómo termina definiéndose eso y son dos procesos que van casi en simultáneo que tienen casi que las mismas fechas, ¿no? O sea, noviembre y diciembre, ¿no? O sea, noviembre el PIT CNT, diciembre el Frente Amplio. O sea, que ahí... Digamos, ni bien tome una decisión no se va a enterar de decisiones informales. Los primeros que van a saber son... Ya sabemos, va a ser cotelo. Va a ser cotelo. Ya sabemos. Ya lo he dicho muchas veces. Pero, o sea, está claro que el programa... Siempre se vuelve al primer amor. Pero está claro que nuestro programa está tan mal no le cae porque viene seguido igual. Yo voy a todos. Bueno, y tiene un gran... Esa es la crítica que estoy recibiendo, que vengan estos programas porque en verdad si yo me hubiera mantenido... ¿A estos programas qué serían estos programas? ¿A todos los programas periodísticos? No, no, no es despectivo. ¿Esa es la crítica que está recibiendo? Claro, que se ha hecho muy público que yo he de alguna manera... Pero o yo agarro estos programas y explico. No lo digo despectivamente estos programas porque si lo miré un tiempo no es despectivo. Y explico. Si no lo explican ustedes por mí. Y cuando ustedes lo explican por mí, Dios te libre. Ahora... Me agarro de la silla. Corriendo el riesgo de que pase lo que pasó en el estudio de Carlado que se quiso ir, voy a volver al tema... No, yo me quise ir porque hay una derecha atrevida. Bueno, no sé... Que no es atrevido. No, no, ni derecha ni atrevido ni nada. No es derecha ni es atrevido. Soy periodista. Soy periodista. Pero se puede ser periodista de derecha si no lea El País. Voy a hacerme una pregunta que para mí... Vuelvo al tema de... Que se ha criticado que es el de... Que algunos ven acá una... Demasiada cercanía entre Frente Amplio y PINCNT y voy a esto. Me parece... Retomando un poco el tema de cuando Pepe de Lía fue candidato a vicepresidente, en aquel momento no podía ganar. De hecho, no fue candidato a la banca. Fue a un puesto que nunca iba a ganar, digamos, a la vicepresidencia. El tema me parece que entró como a escalar en complejidad cuando el Frente Amplio ganó el gobierno del Uruguay, digamos. Hasta ese momento obviamente que había una cercanía entre Frente Amplio y PINCNT ideológica, pero no había, por lo menos, no estaba en el debate que hubiera una... que fueran lo mismo. Eso empezó a oírse cuando el Frente Amplio ganó por primera vez la presidencia. Las primeras veces que yo lo recuerdo haber oído eso fue de parte de la izquierda extra Frente Amplista del 26 de marzo. Empezaron a decir, bueno, que era como un sindicalismo amarillo de alguna manera, exagerando, pero empezó por ese lado. Y los empresarios también decían a veces y los políticos de los partidos tradicionales. Pero eso con el correr de los tres gobiernos del Frente Amplio ya salió de esos ámbitos y se empezó a oír dentro del propio PINCNT. Es decir, empezó a ver críticas dentro del propio PINCNT diciendo, hay una cercanía demasiado grande entre el PINCNT y el Frente Amplio. Y de hecho, fue muy explícito cuando se quiso homenajear a Tabaré Vázquez. Es decir, fue algo que empezó de gente fuera del Frente Amplio, enemigos, rivales, adversarios, políticos, pero luego fue ganando a gente del propio PINCNT. Que el presidente del PINCNT pase directamente a ser presidente del Frente Amplio, ¿no es como reafirmar eso y dejarlo como explícito y haber llegado a la máxima cercanía? Para nada. El día que leo la Constitución de la República y no están inhibidos ni los dirigentes sindicales, ni los periodistas, ni los médicos, ni los veterinarios. Leo las leyes, no está inhibido. Leo el Estatuto del PINCNT, no está inhibido. Y si no está inhibido ni por la ley, ni por mi Constitución, que es el Estatuto del PINCNT, ¿me lo va a inhibir alguien que diga que hay connivencia? No, porque sería muy fácil la política para sacar al otro el ruedo. Nadie se preocupa que los dos ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca se han sido gremialistas rurales y hoy sean los ministros que fijan la política del área. Y dueños de campo. Nadie se preocupa, nadie dice nada. Si el subsecretario de Turismo, miembro de la Cámara de Turismo, fue presidente de la Cámara de Turismo, nadie se preocupa. Si un dirigente sindical se erizan todos. ¿Y por qué se erizan? Usted dice que si yo hubiera pasado en vez del Frente Amplio del Partido Colorado no sería un problema entonces. Porque el Partido Colorado tiene pocas chances de ser gobierno. No, yo pienso que no es así la política. La política es, si en un momento hay una propuesta de ingresar al mundo de la política y uno cree que está en condiciones de hacerlo, esté en el lugar que esté y puede decidirlo. Como lo decidió Sotelo, como lo decidió Botero, como lo decidió el ministro Mato, como lo decidió el exministro Uriarte o como lo decidió el subsecretario de Turismo. Creo que su derecho no lo discute nadie. Eso creo que no. Pero lo que no está prohibido está permitido. No, por supuesto, la pregunta es si no hay una cercanía demasiado grande entre dos instituciones para que el presidente de una pase a ser el presidente de la otra. Bueno, en realidad yo era presidente de un comité del Unidos Venceremos de la Coordinadora 6 pasé a ser coordinador miembro del secretario del PSNT, o sea que mi pase fue de la política al movimiento sindical. Mi credencial es de Frente Amplista, acá, si yo vengo y les pregunto así, ¿qué partido voté en la última elección? ¿Alguno de ustedes tendría dudas? ¿Los cámaras tendrían dudas? ¿Las productoras tendrían dudas? La duda es si presidente a presidente. Luego es si estoy en condiciones de ejercer la presidencia o no y no hay nada que lo inhiba. Entonces puede haber opiniones políticas favorables y opiniones políticas en contra. Yo tengo más o menos la mitad de mis compañeros que me dicen sería bueno que te quedaras dentro del movimiento sindical porque tu participación activa, pero vamos a ver esto con atención. Yo hace 25 años que soy miembro del secretario ejecutivo del PSNT. Ningún dirigente estuvo más tiempo que yo en el secretario ejecutivo. Entonces, no será hoy tal vez, porque yo no sé si va a ser hoy, pero tengo claro, como lo manifesté en varias entrevistas, que mi ciclo como dirigente sindical se está terminando. Luego, si hay un ciclo en la política, depende... Porque tengo edad, es biológico. Pero la edad es la misma para todos. No. En el movimiento sindical, por suerte, cuando las personas se jubilan, se van. En Argentina no. En Argentina gobelo dirigente sindical cinco años. Cinco años. En ese sentido... Pero es la etapa final. Pero además, tiene que haber... No puede ser que me vaya el día que el último me diga, no te aguanto más. Pero esto, ¿por qué lo dice ahora? Pero lo dice ahora. No, no, ya lo dije hace bastante tiempo. Pepe Delía presidió el movimiento sindical jubilado muchos años. Sí, pero era presidente honorario. Yo si algún día me ofrece en ese lugar, lo voy a sentar encantado. Pero era presidente honorario, no ejercía la presidencia antigua. No quiere decir que su voz no fuera la más escuchada, porque lo era. ¿Y su idea es dedicarse a la política una vez que termine su etapa sindical, entonces? Bueno, no lo era, pero hay una posibilidad de serlo. ¿Es una vocación que tiene la política? Sí, sí, milito de los 17 años. Pero como llevarla al nivel de... Bueno, no lo había pensado. Este es el momento en que lo estoy pensando. Pero en su momento manejó la posibilidad de ser candidato a la intendencia. Claro, pero respondí que no. Y rápidamente. Después el tema igual sigue, porque no es que yo decido cortar el tema y los medios deciden al mismo tiempo que yo, porque por suerte los medios son independientes. ¿En aquel momento usted no lo... ¿No le parece una posibilidad interesante esa? Por supuesto. Seria, responsable, lo evalué y consideré que no era el momento. Y se lo transmití a Mujica a las 48 horas. Después el tema seguí siendo candidato como dos meses más. Pero eso ya no depende de mí. Y ahora es el propio Mujica que de nuevo lo postula, digamos. Bueno, ha dicho, ha dado su opinión. Parto de la base que tiene afecto y consideración. Flor de candidato. Sí, y es un honor que una persona de esa estatura política diga eso, pero bueno, finalmente no es lo que resuelve. Yo lo valoro mucho, en cierta medida estoy en este enredo por esa frase, pero está, digamos, parte de la vida nacional. Lo que no conviene es no decir lo que uno no es. Yo me levanto de mañana y soy hincha de Goe, hincha de Peñarol, yo sé que a él le dolerá un poco, cristiano, renteamplista, padre de familia. Y no cambio ningún día de mañana estas pertenencias. Y soy militante sindical desde los 18 años para acá. Entonces, ha sido, nadie puede decir no dio su vida en esto. Podrán decir si está bien evaluar este ofrecimiento o no, pero he dejado mis mejores años de vida. Y cuando digo mis mejores años de vida cuando mi niña era chica, ¿no? Pero creo que la crítica no va por ese lado que nadie le dice eso. Yo no he escuchado eso. No, no, pero por las dudas digo que las carreras, sí, se dice, sí, es una carrera sindical, es un poco para psicólogos, ¿no? Si alguien hace una carrera sindical de 35 años para llegar un día a ver si le ofrecen la presidencia del Frente Amplio, hay que, Ana Clara estuvo atrás de todo esto, ¿no? Le dio la bola a cristal y dice dentro de 35 años mirá que va a venir alguien, te va a ofrecer la presidencia, hace esta larga trayectoria sindical. Hay cosas que son absurdos, o me sacan una foto en una playa, ¿cuál de ustedes no fue a alguna playa? No, por supuesto. No, pero playas del exterior, ¿cuál de ustedes no fue? ¿Y por qué yo no puedo ir? No, 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 nadie. Si trabajo yo, trabaja mi compañera. Ahí estás peleándote con los peores argumentos del adversario político. Es que yo me peleo con la derecha, no trato de no pelear con la gente de bien. No, pero no sé quién finalizó la foto esa. De repente fue un anónimo. No, un anónimo se llama Graciela Bianchi. Bueno. El anónimo. Escuché. Está, deja de ser anónimo. Pero tengo una pregunta que, ¿sabés qué? Negocié con ella cuando era gobernante del Frente Amplio el convenio salarial. Y es una gran trabajadora. Y defendió los intereses del gobierno y yo el de los trabajadores. Y ella de eso no se debería olvidar. Porque ella me respetó, yo lo respeté. Tuvimos semanas y semanas para llegar al convenio salarial de la enseñanza. Un gran convenio. Un gran convenio. Entonces, como mínimo, no se debería olvidar de las miles de horas que dedicamos a ese convenio. Porque si no, vale todo. Y para mí, contra ella, no vale todo. Yo no puedo decir que esa mujer no sea trabajadora porque la vi trabajar. No puedo decir que no es capaz porque sé todo lo que conoce de la normativa de la educación. Igual ella no le sacó la foto ni la divulgó primero. La verdad, divulgaba después, ¿no? Bueno, está bien. Igual. Si quiere defender, defiéndala. Haga un libro y defiéndala. No, no. Yo creo que no le va a dar las ganas. Creo que va a agarrar la pluma y le va a temblar la mano. Le digo por esto, porque usted dijo primero los medios que Nico le dijo no, los medios no. Y después, bueno, después la metió a Bianchi, pero es un problema que tenemos como sociedad, las redes. Los medios, yo ya le dije, por ejemplo, desde mi punto de vista colocaron un cerco en el tema La Loop. En este programa fue en el que pude hablar. En este. Acá viene todo el mundo todo el tiempo. Y en Doma, cuando había 500.000 adhesiones, ¿qué cosas tienen 500.000 adhesiones en Uruguay? Está, pero acá viene todo el mundo de todos lados. Pero hablé de los medios, ¿no? Que usted solo va a defender el suyo. No, pero a veces la generalización no está buena. Lo que hacemos nosotros. Que la generalización ha sido al voleo. Esto no es generalización, dije. Hay un cerco, solo tres medios me hicieron una entrevista con La Loop cuando había más de 570.000 firmas. Y le pregunto inmediatamente, ¿cuántas adhesiones tienen 570.000 firmas para que no sea noticia? Recién ahora se está debatiendo sobre el tema, ¿no? El único vocero de La Loop, supongo que de la campaña contra La Loop no sería usted, otros habrán ido a otro medio. Ni a mí ni a nadie. Estimado, sigo el tema. Usted sabe que sigo el tema. Y sigo lo que pasa en la prensa diariamente. No es que me pase desapercibido. No los veo, pero sé lo que dicen. Si dicen algo de nosotros. Entonces tiene claro que acá, además de venir usted, vinieron otras personas también a hablar de... Sí, señor. Perfecto. También los que están a favor y todos, todos vienen acá. Los que están a favor hicieron el silencio de radio. No, no, pero acá vienen todos... Los que están a favor, si usted los vio por algún lado, dígame. Ahora están saliendo. Los que están a favor de... El mismo día que tuvo usted, también estuvo... Seis debates. Seis. El día antes. A favor de nada. Bueno, porque no querían debatir antes de la... No, pero para mí si invitás a un debate y el otro no va, voy yo. No, no, estoy bien. Yo acepté. Y sí, yo voy. ¿Y contra quién vas a debatir? Y no, me harán una entrevista. No, no, claro. O sea, yo agendo en mi hora esta que les doy a ustedes, lo agendo y vos me lo suspendés el día antes porque el otro no va. Ese debería ser la lógica periodística. Para mí no. Y perdónenme, si ustedes pueden hablar de mí, yo puedo hablar de ustedes. Así es la libertad. No, pero eso tiene que ver con que antes de la... Yo sé que al periodismo le duele que hablen de ustedes, pero el problema es que tenemos derecho a hablar de ustedes. No, 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 no. A nosotros no les duele. No les va a doler. Pero por qué no clarice porque no a todos nos duele. Bueno, acá al lado que voy me dicen, ¿usted dijo ser comediático? Sí, dije ser comediático. El tema es esa generalización. Y lo justifico con estas tres notas que me hicieron con 570 mil firmas. Si vienen todos los programas acá a decir que miraba este programa y ahora escuché a Cotelo y lo seguimos invitados. ¿Cuántas veces ha venido a este programa? Yo estoy en este programa de febrero con Paula. De ahora venido cuatro veces y las cuatro veces lo escuché decir no los miro. Y lo seguimos invitando. O sea, más apertura que esa... Lógico, si invitaran solo a los que lo miraran... Viene acuestionando y decirnos que no nos ve y lo seguimos invitando siempre cuando amerita que lo invitemos. Pero si solo invitan a los que lo miran mira que van a invitar a pocos. No, no puede... No, es que esa no es nuestra visión para invitar gente. O sea, justamente. Y no debería serla. No, y no lo es. Y tampoco es estar todo el tiempo diciendo no los veo, no los veo, no los veo. Claro. O sea, es para usted, para mí. ¿Qué necesidad tiene usted de estar diciendo eso todo el tiempo? Más que agredir, innecesariamente. No, agredir no es. No los veo, no los veo. No ver a alguien cómo va a ser una agresión. No los veo, no los veo. ¿Cómo los escuchan la rueda de ellos? ¿Qué agresión puede hacer? Me parece perfecto. Ah, pero te perdés flor de programa. De mañana y de tarde. Puede ser. Pero lo veía. Pero bueno, avanzamos con la entrevista, ¿le parece? Porque además él le está diciendo no está hablando de nuestro programa, así que... Usted puede decir lo que quiera y opinar lo que quiera y es lo que estamos hablando. Lo que yo le quería decir es que sobre el tema de la LUC y de las firmas, volviendo un poquito para atrás, en aquel momento también el argumento del otro lado era que no querían debatir antes de que se juntaran las firmas. Ahora sí quieren debatir y ahora por eso salieron con esa campaña de defender que usted dice que antes no aparecían. ¿Qué piensa de eso ahora también? De que ahora se dé la posibilidad de debatir. O sea, van a debatir... Claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Y en qué ámbitos? ¿Ya tienen algún ámbito planteado más allá de los medios? Bueno, ya hubo en algunas radios debates. Pienso que empezarán los programas periodísticos a generarlos y seguramente más cerca la fecha porque también es verdad que estamos bastante lejos de la fecha pero ya hubo algunos debates. ¿Y si usted se va para el Frente Amplio después en definitiva? ¿Desde el Frente Amplio piensa seguir adelante con... Porque el Frente Amplio también fue uno de los impulsores, ¿no? De la campaña de la campaña. No le puedo contestar eso porque no lo tengo decidido. ¿Como presidente el Frente Amplio va a seguir criticando desayunos? No, yo no los critico. ¿Cómo no? Digo que no los veo. Todo el tiempo, bueno, por eso. Y no verlos... ¿Va a mantener esa política? Pero, bueno, no vamos a entrar de vuelta en lo mismo. Usted no dice solo no los veo, dice dejé de verlos por algo que dejo de verlos. O sea, porque siempre hace ese mismo comentario. No, pero Batalla sabe bien porque dejé de verlos. Es un tema que tiene usted con Batalla. Es un tema mío. No, no, es un tema que, o sea, si usted lo quiere compartir al aire, usted lo comparte con Batalla. No quiero Batalla y no tengo por qué compartirlo. No, no, igual, por mi parte, pensado, me imagino, en el caso de renunciar al PIT-CNT como presidente, ¿qué pasa con tu trabajo en primaria? Si pasas a ser presidente del PIT-CNT, pasa a renunciar a tu trabajo en primaria. Sí. Eso sí está resuelto. O sea, si vas al frente, renuncias a primaria. Sí. ¿Y qué desafío tendría como presidente del PIT-CNT, hablando en serio? ¿Cuál sería su principal...? Presidente del Frente. Perdón. Como presidente del PIT-CNT, luchar contra la LUC y hacer un gran paro general el 15 de septiembre. Me trabuqué. Como presidente del Frente Amplio. Y eso yo voy a estar a venir al Libertador llena de cabo a rabo. Me equivoqué en la pregunta. La pregunta era, como presidente del Frente Amplio, ¿cuál sería su gran desafío o su gran planteo? Bueno, pero es que si yo empiezo a contestarte esa pregunta, que ganas no me faltan, me van a decir con razón la gente de Corrientes Lucha que estoy hablando en nombre de una representación que hoy no tengo. Entonces, si me invitan cuando me proclamen candidato, con gusto respondo porque lo estoy pensando. O sea, tiene una idea pero no puedo hacer la pregunta. Sí, tengo una idea. Algunas pistas he dado. Eso forma parte de las conversaciones porque de hecho estás supeditado a que termines aceptando. Claro. Y en cierta medida hay una lógica que es cómo se recomponen vínculos con la academia, con la cultura, con la sociedad. Y eso de recomponer vínculos casi siempre depende de cuánto escucha uno al otro. ¿El Frente perdió en ese terreno? Bueno, desde mi punto de vista sí, pero es una cosa que casi lo ha dicho públicamente, ¿no? Y en el interior sobre todo, como ha dicho Mujica también y otros dirigentes. No, en el interior y también en Montevideo. También en Montevideo. En Montevideo también. No pensemos que es el voto lo único que aleja a las personas porque el voto de última es un ejercicio cada cinco años. La vida política activa es cuántas ganas te da de militar en un lugar. Cuántas ganas te da ir a un lugar a aportar tu conocimiento. Cuántas ganas le da a los hombres de la ciencia o de la academia ir a aportar sus conocimientos. Y ese vínculo entre cultura, arte, ciencia, academia y organizaciones sociales tiene que ser una de las políticas fijas que no podrían modificar en ninguna circunstancia ni en la oposición ni en el gobierno. ¿Y cuánta responsabilidad tuvo Miranda ahí en el hecho de que eso se haya perdido un poco como presidente, como líder? Eso no voy a opinar. Ayer leía una columna de Marcelo Pereira Además tengo una muy buena opinión de Javier. Como presidente, más allá del ser humano. Tengo una muy buena opinión como presidente del Frente Amplio. Y creo que le tocó un momento complicado y los momentos complicados no hay por qué hacer leña a un árbol que estaba golpeado. Claro, pero ¿era responsabilidad de Miranda o era más responsabilidad de quienes ejercían el gobierno cuando el Frente Amplio estaba en el gobierno? Por eso, eso es fruto de una autocrítica que hará el partido en su congreso. El Frente Amplio tuvo como presidente a Sereini que tenía un liderazgo indiscutido en la fuerza política. Después lo tuvo a Tabaré que llega de una forma distinta pero también era el líder indiscutido en ese momento del Frente Amplio. Después, ya estando en el gobierno donde el foco de atención se ponía ya más sobre el gobierno, ahí estaba el lugar de gravitación de la fuerza política pero ahí las presidencias estuvieron a cargo de Brobeto, de Mónica Zavier, de Javier Miranda, ahí era otra historia, había más que jugar un papel de coordinador, de mantener los equilibrios, no había un liderazgo neto e indiscutido sobre esas figuras. Ayer leí una columna en la diaria y no quiero tergiversar lo que decía Marcelo Pereira a propósito de eso pero... Pereira estamos de moda. Sí, están de moda. Uno se acaba de una cárcel, otro hace una nota y otro está acá peleándose con Aver. Son muchos. ¿Estamos peleando? Lo que sugería de alguna forma o yo interpretaba eso es a Pereira le puede ir como le fueron a los tres anteriores y en definitiva bueno, más o menos, más dependiendo de la opinión de cada uno o le puede ir muy bien y si le va muy bien y si construye un liderazgo en función de eso también puede estar para pasar de pantalla, también puede estar ya no para ser candidato a presidir el Frente Amplio sino a convertirse en un candidato del Frente Amplio o eso por lo menos es lo que yo interpreto no quiero tergiversarlo. No me quiero apurar pero entiende que eso es parte del escenario es parte Paula va más rápido que la música pero vos sos el tonchón. Bueno, pero tampoco uno puede no ver dos o tres pasos para adelante que se pueden dar No, dos o tres pasos para adelante No, son dos o tres pasos No son tantos No son tantos Dos o tres mil pasos para adelante Hoy hay una propuesta que es presidir el Frente Amplio Eso es lo que voy a analizar Si hubiera otra propuesta analizaría otra pero no la hay Entonces digamos las cosas en su justo lugar No hay, no hay No hay Alguna vez lo tenés que haber pensado Ser presidente nunca Pero aspiraciones políticas más allá de ser presidente de una fuerza política de un partido político Hasta que me propuso Mujica lo de la intendencia nunca No Porque propuestas para ser diputado y senador en este tiempo he tenido muchas Claro Y no fue mi objetivo O sea Como si pasó con otros dirigentes Como propuestas para integrar el gobierno Muchas También Y sin embargo tomé la decisión de seguir con bajo perfil Esta yo si hubiera sido por mí no se sabría todavía ¿Me explico? No dependen las cosas de mí pero las que no se supieron no se supieron Pero no lo había pensado Ahora estoy en otra etapa de mi vida También en todas esas declaraciones decía en esta etapa de mi vida no lo tengo considerado pero sé que tengo otras etapas para vivir que son igual de buenas y menos rápidas ¿Y por qué cree que se supo esto? Porque puedo caminar menos rápido de lo que caminaba puedo correr menos rápido de lo que corría pero tengo un bagaje de experiencia ¿No? Quiero preguntarle ¿Por qué cree que...? Igual si puedo cambiar 20 años menos por un poco menos de experiencia ni sin duda Yo creo que hay muchos en ese barco ¿Por qué cree que esto se sabe? Más allá del tema mediático ¿Por qué cree que esto se sabe ahora desde el Frente Amplio se anuncia esta posibilidad? Tiene que ver quizás con que también la fuerza política ahora desde el lugar y desde el rol de la oposición y ahora también con el envión que se ha dado por el tema de las firmas que se juntaron para el referéndum contra la LUC hacen que el Frente Amplio aproveche el momento también para generar una mayor motivación en la interna del partido de izquierda en un momento en el que le ha costado ubicarse en ese rol de oposición nuevamente y ha estado también en una situación quizás de temas internos que han generado una tensión o cuestiones de indefiniciones Yo creo que por algún motivo que desconozco se construyó una especie de sentido de que tengo mayor consenso que otros compañeros queridos compañeros esta debe ser la razón principal luego si eso se construye o no ya les dije depende del tiempo yo simplemente quiero hacerle una anécdota por el comentario de mi querido amigo Batalla cuando Floriz se fue de la FUN para mí el mejor dirigente sindical que yo conocí no quiere decir que estuvo en actividad conmigo en la FUN era un duelo un duelo y le tocaba asumir a Teresita Capurre yo me acuerdo que le dije a Teresita lo que no podés hacer es querer ser como Héctor Florito tenés que hacer con tu estilo y vos tenés tu estilo con tu estilo tenés que dirigir la FUN y luego fue secretaria general de la FUN varios años directora del Codicen un honor para el Magisterio Nacional entonces en cierta manera nadie puede pretender hacer la presidencia de Sereni porque hay que tener esa estatura hay que tener ese momento histórico pensemos yo ayer le decía a mi compañera pensemos Sereni general del ejército retirado tenía un emprendimiento productivo una casita en Parque del Plata cerca del mar ¿por qué aceptaría ser presidente de una fuerza política que iba a ser residual en términos electorales en ese momento? porque calculo que tenía sueños superadores y por suerte los tuvo entonces digamos todos los ofrecimientos que te llegan no te llegan en el mejor yo no voy a liderar una fuerza política que está en su mejor momento entonces si lo estoy analizando porque creo que hay circunstancias tanto lo estás analizando que lo hablás con tu compañera de noche mi compañera algo este tema y todo porque quien te acompaña en la vida sufre contigo goza contigo y además es muy profunda mi compañera es muy profunda entonces no es una opinión cualquiera te diría que es de las que más escuchas y que le dice porque en un nivel de dedicación de tiempo bueno le dedica mucho al PICNT pero esto va a ser mucho quizás más y en un nivel de exposición lo que se quejaba de la foto en la playa seguramente empeore eso porque yo no voy a dejar de vivir por eso por eso la presión la presión de la opinión pública las redes todo eso puede tornarse yo voy el sábado al teatro y me encuentro con los teatreros de siempre que me ven desde que tengo 18 años y voy al teatro Adder y me encuentro con pibes que tienen una capacidad increíble y voy a un recital de música y la gente en general voy a la feria todos los domingos la gente te respeta la gente te respeta es un mundillo de las redes que el mismo que escribe en las redes en la calle no te dice esa barbaridad salvo alguna excepción puede haber alguna persona sacada y esa es la diferencia entre la derecha educada y la derecha maleducada la derecha educada en estos días me ha escrito razonablemente saludándome y otros me insultan de todas maneras y en la izquierda no hay también ese tipo de agravios claro pero nos tenemos que educar porque Uruguay tiene algunos algunas particularidades que lo hace único en el mundo que nos respetamos que todos podemos hablar con todos que a pesar de las diferencias antagónicas en nuestra forma filosófica y ideológica cruzamos la vereda y hablamos con el otro cuando tenemos un problema y esto no lo podemos perder porque aparezcan a la vida política personas que hacen de la necedad una forma de vida bueno el presidente anterior y el presidente de la república no hablaban prácticamente bueno es un desafío para ustedes sería y es un desafío yo hablo con el presidente de la república cada vez que preciso no es que todas las mañanas me levante y lo llame porque eso cada cuanto más o menos cuando se precisa solo cuando se precisa cuando algo está demasiado trabado pero si lo solicita tiene la respuesta del gobierno inmediato y usted también en particular si dijera algo contrario sería un mentiroso y no lo soy y con Álvaro Delgado y con Beatriz Sargimón al otro día me encontré con Beatriz Sargimón viniendo yo de Paysandú y ella yendo a la convención del partido nacional y insólitamente yo venía leyendo un libro de Luis Lacalle Herrera sobre qué opina Lacalle Herrera sobre los gobiernos progresistas de la región ya tiene unos años el libro pero lo estaba releyendo porque a los estadistas hay que leerlos sobre todo para conocer su opinión y para aprender como muchas veces me pueden encontrar leyendo un libro de Sanguinetti de los tantos que ha escrito ¿y alguna crítica le pareció pertinente de la calle a los gobiernos progresistas? y alguna sí ¿por ejemplo? y por ejemplo me la voy a guardar Pereira gracias como siempre por acompañarnos gracias que pase a ver muy amable hacemos la primera pausa